Y este es mucho enredo el que a mi me paso el día en que yo te conocí Yo estaba con la prima y la prima de tu amiga y tu amiga la mas linda fue la que me gusto Todo esto es un enredo por eso estoy contento por eso yo te cuento pa que me hagas el dos Ay dime si ella tiene novio ay dime, dime todo lo que esta sintiendo Visto pa la foto me ha dejado ella pero que estoy perdiendo la razón Dime donde vive pa llegarle pa ver si algún día llego a gustarle Que linda estrellita que iluminó mi corazón Y desde ese momento me ha dejado hechizado con sus ojitos tiernos y sus hermosos labios La pienso todo el tiempo y si no me pongo las pilas me las van quitando Y el día en que yo te conocí estaba con la prima y la prima de tu amiga y tu amiga la buenona fue la que me gusto Todo esto es un enredo por eso estoy contento por eso yo te cuento pa que me hagas el dos Y al cierto con yo campo escobar y ambrosito plata y sonaron Manolo, peñín y mi linda Cristi Fernández quieran a su papá como lo quiero yo Plan Graciano, Octavio Vargas y John Piracera Serrano Oye, oye Avenaño, mi cuñadita bonita Ay la historia ya la desenredé, todo era facilito Mi amiga ya me dijo que también le había dicho que yo le interese Ahora voy en serio dispuesto a ser el dueño de la hembra que yo quiero La más linda mujer Dime que se la pasa soñando con el día que yo le esté besando Dame, 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 dame una ayudita Yo te lo suplico por favor Dile que ya pase por su casa Que toque la puerta pero nada Pero otro día vuelvo a decirle que ella me flechó Y desde ese momento me ha dejado hechizado Con sus ojitos tiernos y sus hermosos labios La pienso todo el tiempo y si no me pongo las pilas me la van quitando Y el día en que yo te conocí Tú estabas con la prima y la prima de tu amiga Y tu amiga la más linda fue la que me gustó Todo esto es un enredo, por eso estoy contento Por eso yo te cuento, pa' que me hagas el dos Dos, 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 dos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por ver el video.